Bueno, pues que dice que tenemos al aventurero que se encarga de explorar estos rincones de nuestro país y hoy vamos a conocer el volcán dormido del Caribe. Algo que hace especial este recorrido es que es realmente relajante, se camina por un sendero de concreto y esto lo facilita totalmente todo y de ahí podemos llegar a este mirador conocido como el Cerro del Tortuguero o el volcán dormido. Mis amigos y después de dejar un poco atrás lo que es la entrada principal, llegamos casi donde inicia este cerro que algunos aseguran que es un volcán y es que efectivamente como vemos este rótulo dice Cerro Tortuguero, un volcán que permanece dormido. De ahí la curiosidad que muchos decían, sobre todo los antepasados, de que cuando retumbaba en el Caribe era el volcán Tortuguero. Algunos locales todavía creen que este volcán, en este caso que está durmiendo, todavía se escucha. Si le menciono de mi parte, no lo he escuchado, pero he escuchado y tengo colegas que creen todavía que él sigue escuchándose. Pero científicamente se ha dicho que no, que él ya está muerto. Exacto, científicamente se dice que no, que él ya está inactivo. Y cuando se habla de volcánico, precisamente se piensa en rocas, en piedras enormes y estas son la evidencia de que algo ocurrió en este lugar. Es bastante llamativo estas gigantes rocas que han creado una enorme cueva que está habitada por murciélagos narigones. Después de dejar la parte plana en medio de la montaña, comienza un recorrido con muchos escalones. Son aproximadamente unos 400 y aunque son en concreto, hay que tener condición física, porque aquí lo que es la temperatura y sobre todo la humedad empieza a afectar el cuerpo humano. Puede venir acá a aprovechar todo lo que es la parte escénica, podemos observar lo que son ranitas, incluso monos arañas, monos aulladores, monos carablanca. Todos esos tipos de animales se pueden ver acá. Son las últimas gradas y estoy empapado en sudor, pero creo que esto que van a ver es realmente espectacular. Lo más alto del Cerro Tortuguero. Véalo usted. Algo especial que este mirador nos permite es que podemos apreciar varias comunidades, entre ellas San Francisco y Tortuguero, y también la costa caribeña. Pero lo curioso es que estamos aproximadamente a unos 120 metros de altura. Y esto es lo que definen como el Cerro del Tortuguero, lo que fue alguna vez, posiblemente, un volcán que ahora está dormido. Venimos desde Guapiles, de Guapiles tomamos a Cariari, de Cariari tomamos ruta hacia La Pabona, y de La Pabona ahí van a estar unos botes en los cuales ustedes pueden tomar alguno de ellos, y de ahí se dirigen a nuestra comunidad, y sobre todo este mirador que nos da una vista panorámica, y que podemos observar tanto como la Laguna de Tortuguero, la Laguna de Penitencia. Y los invito a que vengan a este volcán que está dormido, y que puedan disfrutarlo tanto en familia, en grupos, o individual. Tuvimos la oportunidad de caminar por los senderos impresionantes del Refugio de Vía Silvestre de Colorado, y sobre todo conocer parte de una leyenda, del volcán dormido del Cerro Tortuguero. Nos vemos en una siguiente aventura. ¡Gracias!